¡Salo ya! ¡Gracias, Jimmy Uso! Estamos hablando de un Sammy Zane con un objetivo claro. ¿Sabe que...? ¡Espera, espera! ¡Quimino, quimino, quimino! ¡Ah, el hermano! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Ay, Mayuya bendita, gracias! ¡Es que tú estás agradeciendo porque viene a favor de quién! ¿A favor de quién? ¿Quién está? ¿La pregunta? ¿A favor de quién? Por favor, déjate de eso. La pregunta cabe y lo sabes. ¿De qué pregunta? Así mismo se asomó hace poco. ¡Bum! ¡Vamos, Elisen! ¡Mira la alegría de Jimmy! ¡Ay, Dios mío! Se arregló todo, se los dije. ¡Tengan fe! ¡Tengan fe que todo se arregla! Ahora sí que se... ¡Ajá! Se le subió a la gata la batea a Sammy. Ya no hay... ¡Ya no hay...! ¡Eh, cuidado por la chorrera! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿La emoción le salió equivocada a Jimmy? ¡Sí! 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 ¡La victoria es para Sammy Zayn! ¡Bueno, pero vamos a ver el lado positivo! ¡Llego Jimmy! ¡Sí, Jimmy! ¡Llego Jay! ¡Estamos unidos! ¡Y ella habrá hecho esto a propósito para que se vintajera Jimmy! ¡Wow! ¡De verdad, chicos! ¡Digo yo! ¡Mírale la cara ahora! ¡Qué creativo eres! ¡Qué creativo eres! ¡Yo no sé qué pensar! ¡Yo no sé de qué lado está Jay! ¡No es maldad hombre! ¡Tu mente cochambrosa! ¡Estoy leyéndola así! ¡Mira lo que está pasando! ¡Y mira la cara del propio Jimmy! ¡Está molesto porque lo vencieron! ¡Y él no quiere que lo venzan! ¡Esto no le conviene! ¡El jefe tribal camina a WrestleMania! ¡Eso es todo! ¡Llegó Jimmy a Raw! ¡Llegó Jay a Raw! ¡Están unidos! ¡Eso es lo que importa! ¡Ha regresado el linaje! ¡Es lo que pedí el jefe tribal! ¡Se sella con un abrazo! ¡Y todo resuelto! ¡Yo veo la cara! ¡La cara! ¡La cara de Jay! ¡La cara de K! ¡Los ojos! ¡Yo no sé cómo leernos aquí! ¡Los ojos de Jay! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Lo dije! ¡Es es su hermano! ¡Papá! De él mismo vientre! ¡Los ojos! ¡Los polling! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Mir backward! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Pero que alguien briga algo! ¡Hielo! ¡Está claro! ¡No puedo decirlo o no, no, no! ¡Felicción! ¡Felicción! ¡No puedo decirlo! ¡Felicción! ¡No puedo decirlo o no! ¡No, no, no, no! Te escogió Sammy a ti, ¿por qué? Que hiciste Sammy que le metiste a la cabeza que te escogió a ti. Estuvo de tu lado esta noche frente a los ojos de nuestro universo. ¿Quién no va a parar de llorar por esta tragedia? ¿Qué significa esto? ¡Estás echada de rodillas, Sammy! ¿Qué significa esto? ¡No, Dios mío! ¡No, esto no puede estar pasando! ¡Ni por el efecto tribal! ¡Ni por nosotros! ¡Nuestro universo queda destrozado! ¡Se ha hecho Jay Uso! ¡La traición del siglo! ¡No es demasiado tarde, Jimmy! ¡No es demasiado tarde, Jimmy! ¡No es demasiado tarde, lo está diciendo Sammy! ¡No, Jimmy! ¡No, Jimmy! ¡No, Jimmy! ¡No, Jimmy! ¡Now, Jimmy! ¡No puedes ver nada! ¡No puedo decir nada! ¡No puedo decir nada! ¡Yo sabía que la sangre siempre es más al Consejo que el agua! La familia viene primero, claro, no sabía que esto no podía estar pasando, esto no podía estar pasando, amigos, se los dije, la sangre es más espesa que el agua, la familia siempre resulta en los problemas, y esto cada vez se pone peor. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero no hay entonces. Pero bueno, Cody, ¿cómo es asunto tuyo? A Universal Mania todo se pone cada vez peor, más turbio, más peligroso, más caliente.